Abierto, Venegas, el triple, fue triple, ¿cierto? Así es, el triple, si, le tenías la duda El triple de Juan Pablo Venegas, partido igualado Dentro del top, golazo, que pase Que poques pases del peruano Venegas, que talento, que visión de juego El doble fue de Serres, puede venir la ventaja Para el cuadro tras Andes con obras, el propio Campanil Y aquí conduce rápidamente el peruano Venegas, juega con Copeland Pasa Copeland, vuelve la pelota para Venegas, buena finta, pasó de largo Lucas Díaz, tremenda bandeja Lado defensivo, los brasileños, defensa de cambio, más cambio en la caída Se va nuevamente, Venegas, sacó el doble, sacó la falta, la opción del 2 más 1 En manos del peruano Venegas, buen partido está jugando Picante, picante el peruano Venegas, que llegó a Argentina, a Unión Florida Donde era, el técnico que hoy día lo vemos a Gregorio Martínez, lo reclutó para obras Jugó Liga de Desarrollo, un peruano, un base peruano jugando en Argentina Es un talento, me lo dijo Bernardo Murphy, a quien le mando un gran saludo Ex técnico de obras sanitario hoy día en la Universidad Católica acá de Chile Exe también de Abancud, Bernardo Murphy, a la línea va Venegas Por supuesto un saludo Venegas, buena pelota, para Barral, pasó Barral La marca Díaz, por el centro Venegas, más por tres Venegas Venegas, estanda intratable Venegas para obras Partido igualado Qué paciencia el elenco argentino Son las 23 Vuelve a Venegas Por tres, Venegas, está intratable, Venegas Celebrelo nomás, pide minutos, Franca Qué triple que acaba de sacar y qué partidazo está teniendo Juan Pablo Venegas, el peruano en el cuadro argentino Y qué partidazo estamos viendo Porque Venegas la tomó de nuevo Se divierte Venegas, vuelve la pelota para Barral Das por tres, Barral impecable Desde ahí no falla obras Santiago Sao Paulo Al cuadro de Ceci Franca Que se queda con el objetivo de ganar la zona B De esta Basketball Champions League Américas Notable triple Le salió tarde, se hacía Venegas Lo venía buscando hace un buen tiempo Venegas El peruano Juan Pablo 18 la diferencia entre ambos